¿Qué es la paz en curso? 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 Hay que diferenciar si ese individuo es un servidor público o si es un particular. Si es un servidor público que viaja a La Habana sin conocimiento y autorización previa del gobierno, estaría evidentemente incurriendo en una extralimitación de funciones y en una violación al código disciplinario único que aplica a todos los servidores y funcionarios públicos e incluso a los particulares que transitoriamente ejercen funciones públicas. Si son particulares, no hay lugar a que se les adelanten investigaciones de orden disciplinario porque no tienen una relación reglamentaria con las autoridades, con el Estado. Supongamos un caso extremo de particulares que hacen acuerdos con la guerrilla en La Habana. Eso ya sería una violación a normas del Código Penal y daría lugar a investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. De manera que me parece que las expresiones que han utilizado algunos funcionarios, como por ejemplo el Procurador General de la Nación, se dirigen básicamente a impedir y obstaculizar la posibilidad de que se den paso cierto en la dirección que necesita el país, es que haya una solución pronta al conflicto armado colombiano.